En este vídeo vamos a ver cómo utilizar la inteligencia artificial para ganar dinero. Le voy a pedir al ChatGPT que me haga ganar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible haciendo trading. Estoy seguro de que la mayoría de vosotros sabéis lo que es ChatGPT, pero básicamente es un chat de inteligencia artificial al cual le puedes pedir literalmente lo que quieras. Os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo funciona. Básicamente si venimos aquí podemos ver un artículo en el cual dicen varios acertijos matemáticos difíciles y lo único que voy a hacer va a ser venir por aquí. Este es el primer acertijo y simplemente voy a copiar el acertijo y lo voy a pegar en ChatGPT. Podemos ver que la solución es 7 carreras y en cuestión de segundos podemos ver cómo nos dice la respuesta y básicamente son 7 carreras y efectivamente como aparece aquí son 7 carreras. Dicho esto pasamos a lo importante del vídeo y es lo que le voy a preguntar ahora. Y es, tengo 100 dólares y quiero ganar la mayor cantidad de dinero posible haciendo qué estrategia me recomiendas. Una vez que le he pedido esto me dice varias estrategias, análisis técnico, análisis fundamental, etcétera, etcétera, pero no me dice ninguna estrategia concreta. Básicamente lo que le he pedido ahora es dime estrategias de trading rentables de análisis técnico y me ha dicho varias estrategias. Y una de las cosas que menciona es el RSI. Yo sinceramente no tengo ni idea de trading, pero el RSI sí que sé que es algo que utilizan bastantes personas para conseguir ganar dinero haciendo trading. Entonces lo que le voy a pedir es que me prepare una estrategia rentable utilizando este indicador. Bueno, pues ya me he preparado por aquí la estrategia y realmente si eres una persona como yo que no eres experto en trading no sabes si eso es una buena estrategia o si es una mala estrategia. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente y es algo muy simple y es simplemente pedirle que me prepare un Pinescript para TradingView. Y esto, aunque parezca complejo, lo único que va a hacer es que nos va a enseñar esta misma estrategia en un gráfico y básicamente en este gráfico vamos a poder ver la rentabilidad de esta estrategia y esto pues vamos a verlo ahora mismo. Bueno, pues en cuestión de segundos tenemos esto y lo único que tenemos que hacer es simplemente copiar esto. Lo vamos a copiar. Y una vez que lo tenemos vamos a abrir TradingView que básicamente es una página web que nos permite poder ver los gráficos y tenemos un montón de información. Es gratis y súper fácil de utilizar. En este caso vamos a venir a BitcoinUSD porque la estrategia está basada en Bitcoin y USD y simplemente hacemos clic aquí. Entonces, una vez que entramos ya nos aparece pues aquí toda la información de Bitcoin y lo único que tenemos que hacer es donde pone Pines Editor, pues hacemos clic aquí y vamos a pegar el código que nos ha creado el propio ChatGPT y hacemos clic a añadir al gráfico. Entonces, se añade al gráfico y básicamente lo que podemos ver en el gráfico son los resultados de esta estrategia. Así que nada, simplemente para verlo bien vamos a mover esto para que quede pues un poquito más visual. Lo que podemos ver son los puntos de compra, por ejemplo, pues aquí compra, aquí vende, aquí compra, aquí vende, aquí compra, aquí vende. Y básicamente pues esta es la estrategia, pero aquí podemos ver pues el beneficio, las rentabilidades, etcétera, etcétera. Para hacer este vídeo lo más interesante posible lo que he hecho ha sido crear un bot de trading que replique exactamente esta estrategia. Básicamente el bot de trading va a hacer exactamente esta estrategia, pero de forma automática lo va a hacer perfecto sin que yo tenga que estar todo el día pegado al ordenador. Este bot lo ha creado un amigo, no lo he creado yo, lo ha creado utilizando Python, que es un lenguaje de programación para hacer este tipo de cosas. Lo hemos creado en un servidor para que sea más sencillo y nada, simplemente os voy a enseñar cómo funciona todo y lo vamos a activar ahora mismo. Lo primero que vamos a hacer va a ser entrar en Kraken, ya que para que esto funcione tenemos que crearnos una cuenta en un exchange, en este caso voy a utilizar Kraken porque es bastante sencillo de utilizar y vamos a ingresar 100 dólares. Ya estamos por aquí en mi cuenta de Kraken y como podéis ver pues hay 100 UST, 100 dólares y lo que tenemos que hacer es simplemente venir aquí, venir a security y venir aquí a la zona de API y lo que tengo que hacer es crear una API. Una API para explicarlo de forma sencilla, básicamente es como una especie de contraseña que le vamos a dar al bot para que el propio bot pueda hacer todas las operaciones dentro de Kraken. Entonces el bot se conecta con Kraken y cuando el bot diga comprar, Kraken va a comprar Bueno, ya tengo por aquí la API creada, como podéis ver ya estoy en el servidor y simplemente hago clic aquí en bot completo y lo primero que tengo que hacer es venir aquí a case y simplemente tengo que pegar la API key. Lo voy a abrir con el notepad y se me abre este documento y simplemente vengo aquí, copio esto y he puesto por aquí la API key, así que nada, lo voy a cerrar, le hago clic aquí en guardar. Así que simplemente entramos a Python, tenemos por aquí el bot y ya está programado y lo único que tengo que hacer es simplemente hacer clic aquí para activarlo, entonces lo activo y una vez que estamos aquí, pues lo único que va a hacer es que cada minuto va a ir actualizando sobre lo que va haciendo, así que me desconecto unos minutos y os enseño cómo aparece todo. Bueno, ya han pasado algunos minutos y como podéis ver, pues cada minuto va actualizando en este caso el precio de Bitcoin, pero si en algún momento hace una compra o hace una venta, también lo va a ir actualizando aquí. Lo interesante es que vamos a poder ver los resultados tanto en el propio bot, pero también está conectado a un Excel donde van a ir apareciendo tanto las compras como las ventas y también lo vamos a poder ver en el propio Kraken, así que lo vamos a poder analizar todo perfectamente. Así que nada, hoy estamos a jueves 6 de abril y lo que voy a hacer va a ser probar este bot durante 7 días para poder ver cuánto dinero consigo ganar, pero antes de desconectarme os quiero decir que mi amigo Alexis y su equipo han sacado una formación que sinceramente me parece bastante interesante y es que te enseñan a convertirte en desarrollador blockchain, que es una profesión que tiene un montón de demanda y además los sueldos son súper altos, estamos hablando de sueldos de 100.000 euros al año. Y lo que me parece interesante es que en su formación, número uno, te forman para que te conviertas en un desarrollador blockchain, aunque no tengas ni idea de programación. Y número dos, te ayudan a encontrar trabajo ya que tienen una bolsa de empleo que te va a facilitar muchísimo el hecho de encontrar un trabajo una vez que estés formado. Han formado a más de 500 desarrolladores y si esto es algo que te parece interesante, te voy a dejar un link en la descripción en el cual vas a poder tener más información y vas a poder resolver todas tus dudas. Así que dicho esto, yo me desconecto y os voy actualizando sobre cómo va el bot. Bueno, ya estamos al día siguiente y os voy a enseñar cómo va funcionando el bot. Así que nada, simplemente entramos en el servidor y simplemente hacemos clic aquí. Y como podéis ver aquí, pues nos aparecen un montón de datos, pero realmente es más sencillo de lo que parece. Simplemente, como os dije ayer, se va actualizando y cada minuto aparece el precio actual es, el precio actual es. Y en este momento lo que pasa es que se dan los parámetros necesarios para hacer una operación. Entonces, en este caso, pues se hace una operación y aquí lo que hace es que pone el take profit. Y básicamente lo que dice es, oye, he invertido en Bitcoin a este precio y a este precio lo que voy a hacer va a ser venderlo automáticamente cuando llegue a este precio. Así que el bot está funcionando perfectamente, como podéis ver aquí con todo este lío. Y nada, simplemente os voy a ir actualizando y os voy informando sobre cómo está funcionando todo esto. Bueno, pues ya han pasado cuatro días. Estamos a lunes, como podéis ver por aquí. Y os voy a actualizar de cómo va todo, pero por lo que he estado viendo va la cosa relativamente bien. Entonces, no me voy a enrollar mucho, simplemente entramos aquí al servidor. Tenemos el bot abierto con toda la información. Bueno, pues cada minuto va actualizando todo lo que va haciendo. Entramos aquí a la carpeta donde está todo lo del bot y aquí tenemos este documento que es un CVS, que es tipo un Excel, donde está toda la información del beneficio, pérdidas, operaciones, etcétera, etcétera. Pero el problema está en que no puedo abrir este documento porque si lo abro y pasa algo en el bot, deja de funcionar, hay problemas y vamos a evitar problemas. Así que lo único que voy a hacer es simplemente hacer clic en copiar y voy a hacer clic en pegar. Y tenemos aquí pues una copia exacta y simplemente voy a abrir esta copia y aquí tenemos toda la información. Aquí tenemos un montón de información, pero lo realmente importante después de todo es esto, que son profit, loss, pérdidas y ganancias, básicamente cuánto dinero estamos ganando. Así que aquí lo tenemos todo y tenemos dos opciones, o bien sumarlo manualmente o bien hacer una fórmula en Excel para que nos vaya apareciendo todo. ¿Qué es lo que pasa? Que por la configuración del bot, no sé muy bien por qué, antes de los resultados aparece como una especie de coma. Entonces lo que voy a hacer primero de todo es simplemente quitar esta especie de apóstrofe de todas estas cosas para poder hacer la fórmula correcta de Excel porque si no me da error. Una vez que he hecho todo esto, simplemente la fórmula es muy simple, es igual esto, entonces nos aparece exactamente lo mismo. Y ahora lo que le digo es quiero esto más esto. Entonces me aparece pues que este día estaba en pérdidas, voy a seleccionar estas dos y lo arrastro hasta abajo. Y me aparece que a día de hoy llevamos un beneficio de un dólar con 58 céntimos. Esto pues probablemente, estoy de acuerdo, es muy poco dinero, pero no lo tenemos que mirar como, oye, es un dólar y medio que no puedo hacer literalmente nada con esto, sino verlo a nivel porcentaje. Hemos invertido 100 dólares, por lo tanto hemos conseguido un 1,5% de rentabilidad en cuatro días, cosa que sinceramente está bastante bien. Así que nada, dicho esto, me desconecto, voy a dejar que el bot siga funcionando y cuando ya lleguemos al día 7, llevemos exactamente una semana, os actualizo de cómo ha ido todo. Ya ha pasado una semana, como podéis ver por aquí, ya estamos a día jueves y ya llevo una semana utilizando este bot y siguiendo paso a paso la estrategia que me dio el chat GPT. Y si os digo la verdad, no confiaba para nada en esto, pero los resultados han sido bastante buenos y os lo voy a enseñar. Así que nada, simplemente venimos al ordenador, vamos a entrar en el servidor y nada, pues simplemente lo mismo de siempre. Entramos en el bot, por aquí podemos ver todas las operaciones que ha ido haciendo y como ya llevamos una semana, lo único que voy a hacer va a ser simplemente pararlo. Y una vez que he hecho clic, como podemos ver por aquí, el bot ya está parado, así que nada, simplemente lo quito. Y voy a entrar en el documento de orders, que en este caso sí que puede entrar porque el bot ya no está activo. Así que nada, simplemente hago doble clic. Y una vez que llegamos al documento, tengo exactamente el mismo error que la última vez y es que aquí hay como una especie de coma. Así que lo que voy a hacer va a ser simplemente ir uno por uno eliminándolo para poder calcular la rentabilidad real y cuánto dinero he ganado realmente. Una vez que he hecho todo esto, ya lo tengo y lo único que voy a hacer es una fórmula de Excel que es sum. Y lo que tenemos que hacer es seleccionar todo lo que queremos sumar. En este caso, pues quiero sumar todas las ganancias y pérdidas para ver el resultado final. Así que hago esto y me aparece que en total hemos ganado 4,05 dólares en 7 días. Esto, pues sinceramente es poco dinero, pero no lo tenemos que calcular como que he ganado 4 dólares. Si no lo tenemos que calcular como que he ganado un 4% en simplemente 7 días, en simplemente una semana. Cosa que es una rentabilidad realmente alta. Así que dicho esto, voy a venir a Kraken para que veáis cómo funciona todo. Simplemente lo voy a recargar y como podemos ver aparece que tengo 103,70 USD y esto es básicamente porque cuando hacemos las operaciones en Kraken van cobrando pequeñas comisiones que no tienen cuenta el bot, pero pues Kraken sí que tienen cuenta. Y si venimos aquí al History, nos aparecen todas las operaciones que ha ido haciendo automáticamente el bot y bueno, pues aquí simplemente tenemos todas las operaciones para el que le interese. Una vez que hemos visto los resultados, he preparado un pequeño Excel para ver números y posibles rentabilidades. Entonces, es súper sencillo, simplemente la rentabilidad de 7 días ha sido de 4,05% y esto lo podemos calcular mensualmente, que lo único que tendríamos que hacer es calcular lo siguiente. Esto lo dividimos entre 7, nos aparece la rentabilidad diaria y después lo multiplicamos por 30 y nos aparece la rentabilidad mensual, que en este caso sería de un 17,36%. Entonces, en base a eso podemos calcular cuánto dinero ganaríamos al mes en función de nuestra inversión. Si invertimos 1.000€ estaríamos ganando 173€ al mes, pero pues simplemente lo podemos ir cambiando. Si invertimos simplemente 10€ ganaríamos 1,74€, pero si invertimos pues por ejemplo 10.000€ estaríamos ganando 1.735€ o bien si invertimos pues ni más ni menos que 100.000€ estaríamos ganando 17.357€. Y esto obviamente no deja de ser una estimación basándonos en la rentabilidad que hemos conseguido durante estos últimos 7 días. Para concluir este vídeo me gustaría decir que a pesar de que los resultados han sido interesantes, si venimos aquí podemos ver cómo hubiese ganado más dinero simplemente invirtiendo en Bitcoin. Y es que si ponemos por los últimos 5 días nos aparece que hubiésemos conseguido un 8% de rentabilidad simplemente comprando Bitcoin en vez de haber puesto en marcha pues todo este sistema del bot. Así que con esto lo que me gustaría decir es que cuando todo sube es realmente fácil ganar dinero. Y sinceramente creo que he conseguido ganar dinero con este bot porque he tenido suerte y porque todo el mercado ha ido subiendo. Y es que si fuese tan fácil ganar dinero y lo único que tenemos que hacer es simplemente decirle a ChatGPT oye hazme ganar dinero y nos hace ganar dinero pues todo el mundo sería millonario y nadie estaría trabajando y realmente este no es el caso. Si os soy totalmente sincero creo que es un error realmente grande el hecho de estar buscando este tipo de fórmulas de ganar dinero rápido y fácil porque lo único que nos va a hacer es que perdamos dinero de forma rápida y fácil. Si realmente queremos ganar dinero creo que la mejor opción es intentar buscar una fuente de ingresos estable. En mi canal tengo varios cursos completos y totalmente gratis en los cuales un experto explica un modelo de negocio. Son cursos que duran varias horas, dan bastante pereza verlos pero al final es lo único que sirve para ganar dinero. O bien si quieres invertir un poco de dinero y quieres algo un poquito más profesional puedes intentar aprender una habilidad como por ejemplo el caso del máster de desarrollador blockchain que puedes acceder desde el enlace de la descripción. Pero al final la estrategia no es más que aprender cierta habilidad para ganar dinero y después ese dinero sí que lo puedes invertir en criptomonedas, en bots o en lo que quieras pero intentar ganar dinero simplemente con este tipo de estrategias en la gran mayoría de los casos acaba mal y sin duda no lo recomendaría a nadie. Preparar este vídeo nos ha costado bastante trabajo así que si te ha gustado no dudes en dejar un buen like, es algo que no te cuesta nada y a mí de verdad que me ayudas un montón. Y nada, soy Adrian Saenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.